Hola amigos les traigo una noticia de último momento, Fede acaba de publicar por medio de instagram que el día de mañana se estará subiendo el vídeo yendo al sótano 6, así es amigos yo sé que muchos estamos impacientes por ver ese vídeo pero bueno ya nos ha confirmado que el día de hoy no se va a poder ver así que gracias a todos los que estuvieron comentando hace algunos minutos y los entiendo todos queremos ver ese vídeo yo sé que va a estar impactante no puedo esperar más este es el pequeño adelanto que ha dejado a través de instagram y si llega a publicar algo más claramente se los estaré compartiendo por este medio así que suscríbanse y estén atentos al día de mañana para que publiquemos todas las teorías que salgan de ese vídeo amigos suscríbanse ahora mismo y bueno espero que les haya servido esta noticia para que no estén esperando el vídeo los quiero nos vemos mañana o si hay alguna actualización les estaré avisando